Mi nombre es Belena Mieva, estamos en el Parque de las Naciones, somos árbitras de la Liga Provincial del Fútbol. Acá realizamos los entrenamientos. Yo hice el curso en el 2016-2017, lo hice en el servicio penitenciario porque trabajo ahí. Tuve la oportunidad, me dio la oportunidad Pancho Noguera y lo empecé ahí. Siempre me gustó y tuve la posibilidad de hacerlo. Después dejé un par de años por cuestiones de estudios y este año retomé. Es hermoso, para mí es algo extraordinario el arbitraje. Es todo relacionado con lo que me gusta, es impartir justicia dentro de la cancha. Sí, es algo muy lindo. Yo arbitré en el 2018 y ahora retomamos y estamos arbitrando el fútbol femenino. Me tocó estar de juez de línea en la apertura de estudiantes contra JEPU y el domingo estuvimos en Zanjitas. Mi nombre es María Roxana Flores. Egresé, soy árbitro. Y, bueno, mi historia es muy particular porque nunca pensé en ser árbitro. jugué muchos años hockey, pero la idea de ser árbitro nunca estuvo en mi mente y me anoté con un par de compañeras de parcela y, bueno, de todos los que empezamos a cursar quedamos dos, nada más. Y, bueno, el transcurso del curso, veía la pasión que ponía el profe Noguera, me cautivó y me gustó. O sea, me gustaba el fútbol ya. Trabajo, estudió y, bueno, y arbitrar, o sea, entrenar, o sea, tienes que dedicar porque es para que aprenda uno más también y adquirir experiencia. Yo me llamo Melina Yelenesbura, soy árbitra. Hace dos años que estudié, ya me recibí de árbitra. En el 2018, cuando empecé el curso en desarrollo social, o sea, fue por una salida de, no sé, del trabajo, de parcela, ir al curso y cada vez que iba a cada clase me iba trayendo el fútbol. Yo era jugadora de fútbol también, jugaba el fútbol cuando era chica y después de hacer los cursos me fue gustando. Nunca le presté atención al árbitro, nunca, o sea, lo que menos veía en la cancha era el árbitro. Empecé en infantil, a los seis meses que empecé el curso ya Francisco Noguera nos puso a dirigir en un infantil en la cancha de juventud y desde ahí empezamos a dirigir para la liga. Yo jugaba en el trapiche al fútbol y hace como 12 años atrás, capaz que más. Es diferente, en esa época que yo jugaba al fútbol no estaba en la liga, el club, el femenino no estaba en la liga, o sea, se juntábamos entre chicas y íbamos, hacíamos en pueblito, en pueblito, partidos amistosos. Ahora sí está más mejorado, está mucho más presente la mujer, más que nada. Bueno, personalmente veo que en San Luis en este último tiempo tiene mucho apoyo el fútbol femenino. estamos transitando una etapa muy buena que nos están dando el lugar a la mujer, ya sea las chicas que juegan y nosotras como árbitros. El día sábado tuvimos la apertura del fútbol y ahí tuvimos mucho apoyo de la Secretaría de Deportes, tuvo la jefa, nos llevaron un presente. Entonces esos son detalles, son cosas que son súper importantes, que nos incentivan o que nos alientan a seguir y que nos hacen sentir que estamos incluidas dentro de este mundo del fútbol porque siempre el fútbol fue masculino. Entonces, en la actualidad, ver que tenemos esa integración y el apoyo, la verdad que es algo excepcional. Está muy bueno. Me gustaría dirigir un clásico, por ejemplo, Estudiante Juventud, acá en la provincia. Si algún día se llega a dar, poder ir afuera, dirigir también. Tengo mi familia que es muy hincha de Boca y haría bueno también un River Boca. Y personalmente, acá en San Luis, dirigir el clásico, por ejemplo, Juventud Estudiante, en algún momento supongo que vamos a llegar.